El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional han cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo tras diez horas de negociación para ofrecer a Chipre una ayuda financiera de hasta 10.000 millones de euros. Se trata del quinto programa de rescate en la eurozona desde el estallido de la crisis tras los casos de Grecia, Portugal e Irlanda y la banca española. El coste del rescate se estima en un máximo de 10.000 millones, pero hay condiciones. Se introducirá una tasa del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad, una medida con la que el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, espera recaudar 5.800 millones de euros. Además, se aumentará del 10 al 12,5% el impuesto de sociedades. Un programa específico para afrontar una situación especial. Así ha calificado las medidas el presidente del Eurogrupo, que según el comunicado difundido por la institución, servirán para garantizar la estabilidad financiera de la isla y de la eurozona en su conjunto. Y se empezarán a tramitar este mismo fin de semana para que la tasa pueda entrar en vigor desde este martes, puesto que el lunes es día festivo en Chipre. Mientras, el gobierno chipriota ha anunciado que someterá inmediatamente al Parlamento este fin de semana una ley que impida retirar el dinero de los bancos para evitar una fuga de capitales, lo que recuerda al corralito argentino y no tiene precedentes en Europa.